Luego de algunos años, Jan Deza por fin pudo pegar la vuelta a Alianza Lima, y es consciente que los errores que cometió en el pasado lo han hecho madurar, por eso espera poder retribuirle toda la confianza al equipo íntimo. Todo técnico que me tocó en mi carrera, siempre me dijeron que mi problema no estaba en las piernas, sino acá arriba, pero bueno, como te dije lo llegué a entender, Pablo me ha dado toda su confianza, conversa mucho conmigo, me pregunta cómo estoy, y creo que eso es importante. El exjugador de UTC le agradeció al técnico Pablo Bengochea por tenerlo en cuenta para esta nueva versión blanqueazul, y aseguró que en el transcurso del año le demostrará que no se equivocó en traerlo. A Pablo lo conozco ya hace años, fue el primero que me convocó en las mayores, le tengo mucho respeto, me conoce bien como jugador, como persona, y creo que eso fue un paso muy importante para yo llegar a Alianza Lima, como se lo dije, le agradezco por darme esta oportunidad tan grande, de volver a Alianza Lima a una institución que la verdad me ha quedado muy sorprendida, ha cambiado bastante en todo aspecto. Acerca de los objetivos que tiene, afirmó que primero quiere ganarse un lugar en el once aliancista, y luego pensará en una posible convocatoria a la selección peruana. Sí, creo que es un torneo internacional, creo que a todo jugador le gusta jugar, es un torneo donde te mira todo el mundo, pero yo primero pienso en Alianza, en hacer bien las cosas en Alianza, en ganarme un puesto en Alianza en el once como se dice, y después creo que haciendo bien las cosas, o siendo diferente en el terreno, creo que eso llega solo a la selección, no la descarto, me gustaría volver. Por último, mencionó que tiene una gran amistad con Alexi Gómez de hace algunos años, y espera que esa química los ayude a tener un buen 2020. Nos conocemos de muy pequeños, bueno esa foto fue para nosotros algo positivo, porque los dos queríamos estar en Alianza Lima, y bueno, lo único que nos queda es trabajar, darle duro a esta pretemporada que está dura, pero bueno, sabemos las condiciones que tenemos, y bueno, hay que estar concentrado, y este 2020 creo que va a ser un año maravilloso para todo el plantel y comando técnico.